¡Suscríbete al canal! ¡Suello! 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 ¡No! ¡Esto pasa un castillo! ¡Ao, Capul! ¡Esto pasa un castillo! ¡Barrera! 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 ¡Gol! ¡Biencho, biencho! ¡Biencho! ¡Biencho! ¡Dale, Javi! ¡Gol! ¡Dale, Javi! ¡Ei! ¡Espera la calculadora, Bochi! ¡Mirón está esperando ya! ¡Que buena esa, Bochi! ¡Biencho! ¡Que buena! ¡Dale, Gaby! 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 ¡Eeeeh! ¡Dale, Alba! ¡Oye! ¡Salvo! ¡Dale, Alba! ¡Avanta ahí, modelo! ¡Ya! ¡Modelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ecapa! ¡Llevo! ¡Pon! 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 ¡No te haces pito, carajo! ¡Escurrame! ¡Pipino! ¡Uuuuf! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.